Y toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En la represa de Guatapé, ampliación de la vía Marinilla-El Peñol-Guatapé podría ser doble calzada. El Oriente Antioqueño recibe bicicletas para patrullaje. Cámara de Comercio del Oriente realizó jornada de expedición del RUT, incauta en material de minería ilegal en Granada. Familias campesinas de Abejorral recibieron 140 huertos leñeros. Explosión producida por Indugel afecta a vereda de Guarne. Cornare, entidad con el mejor desempeño institucional del país, regularán zonas de parqueo en espacio público de Río Negro.